¿Cómo pueden hacer los líderes para superar los conflictos? Lo primero es tener claro el concepto de que el término conflicto no siempre se refiere a algo negativo. A pesar de que es negativo, debemos estar en la capacidad de ver la oportunidad en el conflicto y ser capaces de entender qué es lo que la contraparte quiere, cómo generamos una relación desde el entendimiento, aceptando sus percepciones, encontrando el camino para el relacionamiento, entender a todas las partes implicadas y finalmente llegar a la conciliación. Esto solo funciona cuando las personas verdaderamente quieren establecer un relacionamiento, que quieren resolver la situación que se está atravesando. A veces los conflictos se presentan porque no se quiere resolver propiamente el problema, por lo que hay que entender los beneficios que traerá resolverlo. Y esto significa hacer ver a la otra persona que hay ventajas en solucionar el conflicto. Cuéntenos un poco sobre el concepto de rehén psicológico. Ser un rehén psicológico se refiere al término de ser un rehén de un jefe, de un colega, de un equipo, de un cliente, de un usuario. Es sentirse sin ningún poder. Si usted tiene un cliente que está muy enojado y dice que ya no quiere trabajar más con usted, por ejemplo, por deshonesto, usted probablemente no se defiende, sino que se empieza a recriminar. ¿Qué fue eso que hice que causara su enojo? ¿Qué le hizo pensar que yo fui deshonesto? Y se encajona en un diálogo interior y se convierte en rehén de usted mismo, significa no ser capaz de entender sus propias emociones. Si está enojado, si está lleno de remordimientos, de penas. Lo importante es que sea capaz de regresar al gozo de la vida. ¿Cómo puede una persona volverse de pensamientos positivos? Eso debe ser una decisión. Puede ser por el método de observación a una persona positiva, pero tiene que partir de una decisión propia que le permita empezar a mirar siempre todo de manera positiva. Es muy común en la conexión neuronal ver lo negativo. Entonces, se debe hacer una reprogramación mental para mirar a partir de lo positivo. ¿El cerebro es negativo por defecto? Sí, por defecto, para la supervivencia. Tenemos que ser capaces de salirnos de ese patrón. Muchas personas viven eternamente en modo de supervivencia. Constantemente sospechan, están permanentemente preocupados y tenemos que ser capaces de salirnos de ese patrón y sentirnos seguros en el mundo. Sentirnos seguros con nosotros mismos. Recobrar la confianza y reprogramar esos aspectos en la mente. ¿Qué significa jugar para ganar? El término jugar para ganar significa que yo me reto permanentemente para hacer lo mejor que puedo ser. A veces significa ser competitivo. Si es en deportes, en música, en lo que la competencia puede hacer. Pero el objetivo básico es ser lo mejor que usted puede ser. Jugar para ganar es aprender a poner el esfuerzo en el aprendizaje permanente. Jugar a no perder es esperar a ser perfecto sin un proceso de aprendizaje de las cosas. ¿Qué es una base segura y por qué es importante? Una base segura puede referirse a una persona, a un lugar, una cosa, a un símbolo. Es algo que te da la sensación de seguridad, es una inspiración. Un lugar de vacaciones, uno de los padres, su esposo o esposa, un jefe, una foto, cualquier cosa que le transmita sentimiento de inspiración y con el que se puede inculcar el coraje. Y es fundamental porque sin bases seguras usted va a tener mucha ansiedad, muchos miedos que tiene que sobrepasar, porque ese es el estado natural del cerebro o de la mente. Entonces las bases seguras apagan ese sentido de búsqueda de lo negativo. Cuéntenos sobre la historia de la bailarina Adrienne Hastell Davis y qué podemos aprender de su vida. Es la habilidad de entender que van a pasar eventos inesperados, que las tragedias pueden suceder, que usted puede perder su pierna. Pero usted tiene que inspirarse y revisar nuevamente para reaprender cómo reutilizar su pierna. Y en la foto que ustedes vieron, ella se lanzó al concurso Bailando con las Estrellas. Y su nueva misión es ayudar a las personas con discapacidad a aprender a bailar. Usted puede estar en una silla de ruedas y bailar. Usted puede ser ciego y bailar. Usted puede no tener piernas y bailar. Todo es posible y esa es su nueva misión. ¿Cómo puedo contar una buena historia? Primero que todo, usted debe buscar la trama, que sea dramática. ¿Cuál es ese aspecto que genera intriga? Después, usted debe reunir suficientes detalles que usted vea un dilema, un reto. ¿Cuál es el aspecto a resolver? Y después, usted llega al punto de ver cómo resolvió la situación. ¿Cuáles fueron los aspectos que le ayudaron a sortear la situación? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado, el logro? Entonces, es un llamado a la aventura. Es un valle de lágrimas. Y después, ¿cómo se desenlaza? Y de una forma triunfante, se tuvo un aprendizaje. Gracias, George. Gracias a ustedes. Fue un placer.